Firman, tenemos vía telefónica desde Honduras al señor Micheletti. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarle. Igualmente. Muchas gracias por esa oportunidad. Gracias a usted, señor Roberto Micheletti. ¿Cómo le digo a usted? ¿Le digo presidente o me dirijo como señor Roberto Micheletti? Dígame presidente, porque soy el presidente constitucional de la República de Honduras. Bien, ¿qué opina de la opinión internacional y valga la redundancia opina de la opinión? Le digo porque debe tener la suya muy particular en cuanto a la postura, por ejemplo, de Washington y de otros países de no reconocerlo como presidente constitucional. Bueno, yo respeto la opinión de los demás países. Yo quiero expresar al mundo entero a través de ustedes que nosotros fuimos electos por el Congreso a través de una responsabilidad que la Constitución de la República de nuestro país nos da. Una vez que el presidente esté ausente, asume la responsabilidad del presidente del Congreso Nacional. Se ha dado la casualidad que en este momento yo era el presidente del Congreso y asumo con toda dignidad la responsabilidad que se me encomienda. Señor Micheletti, señor presidente Micheletti, ¿no fue un golpe de Estado como muchos lo quieren calificar? ¿Qué opina usted? Generalmente un golpe de Estado que ven en el poder de los militares. Los militares cumplieron con una orden judicial y simple y sencillamente se hizo la sustitución constitucional que lo establece nuestra Constitución de la República. ¿Por qué sacar a Mel Zelaya del país? ¿Por qué no detenerlo ahí y procesarlo conforme a derecho o de acuerdo a la Constitución? Generalmente tenía una orden de captura. El artículo 239 de nuestra Constitución dice que todo ciudadano, él y los que lo acompañen en una aventura de tratar de cambiar la Constitución de la República, él pierde el derecho automáticamente de ser el funcionario, él y todos los que lo acompañen, que sean funcionarios del gobierno. Entonces, automáticamente él no era ya miembro de la presidencia de la República, ni todas las personas que lo acompañaban en esa aventura, que se le advirtió a través de los juzgados de la República, a través de la Corte Suprema, a través de la Fiscalía República, que no hicieran, que no tomaran esa decisión porque sabían perfectamente que era un golpe inconstitucional. Esto no es algo nuevo, ya se había venido estudiando, es decir, no se les ocurre de la noche a la mañana ni se dan cuenta de las irregularidades. ¿Por qué no se hizo esto con mayor tiempo y se removió de su cargo con anterioridad a Mel Zelaya? Porque él toma un día antes de esta situación la determinación de hacer un decreto para llamar a una constituyente. La encuesta que él iba a hacer, que no era encuesta, sino que era prácticamente una elección, para decidir si iba o no iba a una constituyente, eso es contra la ley. La Fiscalía, le repito, los juzgados le dijeron a él con tiempo suficiente que no. Sin embargo, él quedó callado y decía que nadie había, nadie tenía formas de cómo detener eso. Sin embargo, pues, el juzgado tomó una determinación de ordenar el ejército lo que iba a pasar. Esta intención de poder buscar la reelección, obviamente, no es bien recibida por parte de ustedes. ¿Quién da la orden para que se actúe? No tanto la reelección, es precisamente el rompimiento del orden constitucional. Si hay golpe, él lo provocó, nadie más. Nosotros estamos claros que hemos cumplido con la ley y con la constitución de la República. Pero alguien tuvo que dar la orden. ¿De dónde sale la orden para llevar las acciones a cabo? De la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales, de los juzgados, que ya le habían hecho el señalamiento a él de que estaba cometiendo un error y estaba infringiendo la ley. Él, para todo mundo es sabido, que él entró a un campamento militar con un grupo de ciudadanos que lo acompañaba y él, violentando toda la legalidad y toda la ley, asaltó prácticamente, sustrajo de ahí las urnas que estaban en depósito del Tribunal Supremo Electoral junto con la Fiscalía y entonces de ahí inicia una serie de delitos que comete para esta situación que lo llevó al extremo en que está. Señor Presidente Micheletti, está conmigo Deysi Balmajó y Alan Villafaña. Me imagino que tendrán preguntas para usted. Adelante, Deysi. Sí, cómo no. Yo quisiera saber, Presidente, bueno, las negociaciones en las cuales está mediando el presidente Oscar Arias en este momento están estancadas. ¿Qué pudiera pasar? Porque tenemos conocimiento también de que Celaya le ha presentado una especie de ultimátum a usted y dice que él va a regresar, de todas maneras, a Honduras. ¿Qué va a pasar, Presidente? Yo quiero expresarles que hemos estado acudiendo nosotros al llamado de la convocatoria que nos hizo el presidente Oscar Arias, en la cual tenemos una alta miración y respeto. Nosotros hicimos una comisión donde presentó la documentación que nuestra parte tiene de los delitos que el expresidente ha estado cometiendo, cometió anterior a la fecha del 28. Nosotros queremos una comisión de justicia, una comisión que revise cada documento para que se dé cuenta el mundo entero que poco a poco fueron cometiendo de los delitos hasta llegar a ese extremo. Alan Villafaña. Señor Presidente, Alan Villafaña, aquí en Paparazzi TV Sensacional. Mi pregunta para usted es, ¿por qué no se dejó a Manuel Celaya y haberlo juzgado dentro del país y básicamente lo exiliaron? ¿A qué se debió esto? Y esto es una crítica hacia su gobierno y también la Corte Suprema de Honduras. Yo tengo entendido, pero yo no creo que 15 magistrados puedan estar equivocados en una determinación que tomaron para hacer esto. Simple y sencillamente la presencia de él, después de haber visto cómo él había entrado con unas 2.500 personas a ese batallón, que esa es una irresponsabilidad de parte de él, porque recuerde que el árbitro, gracias a Dios, que son oficiales profesionales en este momento y no permitieron que hubiese sangre. Nosotros con esa actitud tomamos a bien la determinación que es como quiero expresarles que yo soy en ese momento presidente del Congreso y que yo llego a tomar la presidencia de la República horas después de que esto había sucedido. Presidente, hay algo que mi sentido común a veces como que no me deja entender y nosotros aquí en este programa lo hemos analizado varias veces. Si usted y su gobierno está amparado constitucionalmente, es legal, ¿por qué las Naciones Unidas, por ejemplo? ¿Por qué la OEA? Bueno, y el máximo organismo internacional que son las Naciones Unidas. ¿Por qué dicen que en Honduras hubo un golpe de Estado y que Zelaya debe volver? Eso no lo entendemos. Porque yo creo que ellos no conocen la Constitución de la República de Honduras. Si ellos la conociesen y si ellos viesen uno a uno los detalles que se fueron dando, la tendencia hacia la izquierda del presidente, la tendencia hacia cambiar el orden democrático constitucional de Honduras, pues de repente ellos pudieran tomar una decisión y cambiar su pensamiento y su expresión. Señor presidente Micheletti, se acaba de dar la declaración por parte de Zelaya al decir que si no es restituido tomará otras medidas. No aclara qué tipo de medidas. ¿Cómo lo interpreta usted esto? Y le quiero preguntar aprovechando ahí mismo. ¿Cree que tenga que ver con el apoyo tal vez de Hugo Chávez? Estamos totalmente seguros que si él no tuviera el apoyo de ese señor y de otros señores del ALBA estamos totalmente seguros. ¿Qué otros señores se refieren? Ustedes lo saben perfectamente. Me está hablando de Fidel Castro tal vez. Que integran el ALBA. ¿Qué opinión le merece la postura de la OEA de desconocerlo a usted como presidente constitucional de Honduras? Nosotros recibimos la visita del señor Insulza a este país. Él no vino aquí a dialogar con nadie. Él vino aquí a ordenar. Y eso no se lo aceptamos ni a él ni a nadie. Porque este país es soberano. Nosotros defendemos la integridad territorial. Y él en ese momento aceptamos su presencia porque queríamos que alguien diera una respuesta a la situación que estábamos viviendo. En embargo, él vino a ordenar aquí que se hiciera esta u otra cosa. Y eso pues, como le repito, nosotros no lo aceptamos porque hicimos todas estas cosas enmarcadas dentro de nuestra Constitución de la República. ¿No temen el intervencionismo de países en bloqueos económicos como tal vez Estados Unidos o aquellos que se han sumado a este apoyo para Zelaya, reconociéndolo como el presidente democrático electo democráticamente? Desde luego que sí tenemos el obstáculo que se podría presentar, la falta de apoyo. Sin embargo, una población con decisiones determinantes. Y hemos hablado con la empresa privada, con los sectores empresariales, con toda la gente que es productora del país y están dispuestos a hacer un esfuerzo hasta que en el momento nos llegue la elección. Hemos convocado, como ya se había convocado, para el 29 de noviembre una elección general donde pueden participar o van a participar cinco candidatos de diferentes partidos políticos para que entre ellos se escoja el ciudadano que se quiera para que gobierne el país. ¿Va a adelantar las elecciones y va usted de candidato? No, yo no voy de candidato y quiero expresarle al mundo entero que yo nunca más puedo volver a ser candidato desde el momento que estuve ejerciendo la presidencia de la República. Eso era lo que el presidente, expresidente Zelaya intentaba hacer, cambiar ese sistema democrático. Nosotros en nuestra Constitución tenemos 379 artículos de los cuales podemos reformar 370, 72 o 63. Hay 4 o 5 artículos que son pétreos, que habla de la no reelección, habla de la forma de gobierno, habla de nuestro territorio. Y nosotros creemos con toda firmeza que nadie, absolutamente nadie en mi país puede estar encima de la ley. Aquí hemos tenido 29 años de vida democrática. Es incipiente, es nueva, es joven, pero hemos tratado que a través de una constituyente que se formó en 1980 y 80-82, a partir de eso se han electo democráticamente cada uno de los presidentes de la República con un término que le estipula también la ley y la constitución de cuatro años. Eso por eso nosotros estamos sumamente preocupados porque todo lo que se había montado en el país a través del apoyo de ese señor que usted mencionó de Venezuela y de otros señores que sabemos perfectamente que vinieron al país a hacer desmanes, a insultar a la población, como lo dice el señor Chávez en diferentes ocasiones y por diferentes medios de comunicación. Eso no lo permite este país, aunque seamos un pueblo pobre, un pueblo humilde, pero tenemos dignidad. Y nuestra posición es y seguirá siendo queremos vivir en democracia, queremos vivir en paz. Eso lo han manifestado miles y miles de hombres y mujeres, jóvenes, adultos de toda clase de sociales han ido a las calles vestidos de blanco a protestar con la intentona que se dio de romper el orden constitucional. Muchas gracias por este tiempo que nos otorga el presidente Roberto Micheleti, presidente de facto, para algunos no el democrático, pero bueno, nos hemos dirigido a él como eso, como al presidente. Se lo agradecemos mucho. Gracias por su tiempo. A ustedes, a ustedes les agradezco infinitamente la oportunidad. Yo quisiera que tuviera la oportunidad de enviarles los documentos de cómo actúa el país y cómo es su constitución para que ustedes pudieran ir poco a poco aclarándole al pueblo que nosotros no hemos dado un golpe de Estado. Dios los bendiga y muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Gracias a usted y estaremos al pendiente con mucho gusto para toda la comunidad hondureña aquí en los Estados Unidos y aquellos que nos ven más allá de nuestras fronteras. Gracias Roberto Micheleti, presidente de facto, y gracias a Actualidad 1020 Miami.